El Departamento de Salud de Tulsa ofrece servicios de planificación familiar, incluyendo pruebas de embarazo, métodos anticonceptivos y exámenes médicos. Así que para el beneficio de su salud, le recomendamos sumamente el espaciamiento entre embarazos. La mejor opción médica es esperar al menos dos años entre los nacimientos. Ofrecemos muchas opciones que podemos revisar para que podamos ver cuál es la mejor para usted. Todos los servicios son confidencial y son de bajo costo o gratis. El Departamento de Salud de Tulsa le puede aconsejar sobre la planificación familiar. El Departamento de Salud de Tulsa está con usted.